Mi nombre es Kate Mahan y soy agente de bienes raíces en Houston, Texas. ¿Estás pensando en venta de una propiedad? ¿Sabes que vendiendo con un profesional puedes tener $50,000 más promedio? Paso a paso, explícale todo lo que usted necesita saber. Primer paso, llámame para conseguir valor de su propiedad. Segundo paso, muéstrame su propiedad. Tercer paso, firma acuerdo conmigo. Cuatro paso, prepara su propiedad. Cinco paso, déjame venderla más rápido que usted lo piense. No esperas más, pide valor de su propiedad y publicala conmigo. No esperas más, pide valor de su propiedad. TAMPA